Y vaya para todos los borrachitos del mundo Así como yo Patricia, triste y borracho Pensando solo en ti Porque sé que tú ya no me quieres Checa, chica, presumida Date, végate, no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que me vivo en la cantina Borracho, borrachito Pensando solo en ti Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino ¡Súbala el payeto! Borracho, borracho Tomando vino, tomando vino Borracho, borracho Pensando solo en ti Pensando solo en ti Porque sé que tú ya no me quieres Porque sé que tú ya no me quieres Borracho, borracho Borracho, borrachito Pensando solo en ti Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borracho Borracho, borrachito Pensando solo en ti Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borracho Tomando vino, tomando vino Borracho, borracho Tomando vino, tomando vino